Nosotros estamos participando como creyentes en las tres causas que se han iniciado, que es embrujo, revelación y la investigación por la emergencia climática, que es los sobreprecios, en la ciudad de Comodoro. Estamos participando como creyentes, una vez que se ha realizado la apertura de investigación, que es lo que establece el Código Procesal Penal de la provincia, nosotros nos hemos constituido como creyentes, hemos sido aceptados, y estamos, por un lado, acompañando las medidas de prueba que solicite y que efectúa el Ministerio Público Fiscal, y por otro lado, bueno, realizando algunos aportes en nuestro rol de creyente, de alguna documentación que hemos tenido a nuestro alcance, que ha llegado a nuestro conocimiento, y la hemos acompañado y se la hemos aportado al Ministerio Público Fiscal. Básicamente, nuestro rol en la materia procesal, en la materia penal, es esa, y bueno, nos hemos presentado así en todas las causas que se han abierto hasta ahora, y bueno, si en el futuro se abren nuevas causas, se abren nuevas causas para investigación, también vamos a acompañar al Ministerio, nos vamos a presentar, ya tengo decidido que la oficina se va a presentar en todas las causas en las cuales esté afectado el patrimonio del Estado. Bueno, recién hablábamos que hay posibilidades que haya presentación también como creyente en la causa que se ha iniciado investigando a Larcón, y también a Córdoba. Bueno, la semana que viene, una vez terminada la feria judicial, hay dos audiencias, una el lunes y creo que la otra el miércoles o el jueves, de apertura e investigación. Entiendo que del resultado de esa audiencia, si se procede y efectivamente se da la apertura de investigación de las causas, nosotros nos vamos a presentar como lo que decía antes en las dos o en la que se abra la investigación. En las dos o en la que se abra la investigación,